si puede ver tanto pescado mira mi amor un tiburón se llama atún ¿tú si hablas de pedo? si ¿tú me tocó? 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 muy bien son tiburones chiquitos ¿verdad? no, son tiburones chiquitos mira detrás de ti chichi chichi detrás de ti chichi chichi a ver, dile que está el que se lo lleve no, a ver que me dile que tanto frega que frega que venga a la cuarta que está el que no te se lo lleve aquí llévanse ahí está el serremelo que vengas a pagar nos vemos que nos vaya bien no y el gritón que se hizo ay el gritón de madre pero si te hace buenas totoñadas nomás los gatos en grito ya quería más cuñado por aquí cuñado por acá no le empujes son garzama despacito que va a entrar en atos vamos a la playa vamos a la playa suele arriba de una lancha ahí sentadita sentadita ahí le está echando arena suele sentadita te dije vamos a la playa say hi mami ah very good bye baby luke tú también mami ándale chocosa pare paisanita que bonita ay que bonita mira lo que los pelicanos de que lado pues los pericos los pericos ahí te lo mami ahí te queda si te lo llevan los pelicanos eh mucha garza chiquita que si pueden traer es para darles de comer a los pelicanos nooo 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 todo bien todo bien no me se llama irene verdad es un pelicanos ese es un pelican mira mira ya la guana si la guana si también gorda se metió en la agua imagínate lo tanto pescado que trae ah y ah 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 ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, nos encontramos en la bahía de Siguatanejo Por acá nos venimos a dar la vuelta y queremos mandarles cordiales saludos En esta mañana hermosa, preciosa, desde la bahía del puerto de Siguatanejo Por allá del cuñado Rubén Está fuerte el sol, eh Por allá el cuñado Rubén que nos ve por las redes sociales, allá por Youtube Para todos los youtuberos, disfruten de este paisaje Amigo y sabidur, la petunia Así es que ustedes ya lo saben Por allá la familia de Tecuanapa, la señora Joaquina Para su hija Anel Saludotes, claro que sí Para el amigo René Morales Para el amigo José Luis Ortega Meneses Para el amigo Quiñones Aquí andamos, miren, en el puerto de Siguatanejo Saludándolos Y venimos a trabajar por acá de este lado En la expo feria San José y Estapa Y de paso pues echarse un bañito Saludotes Gente bonita del Jaripeo Ranchero Pero disfruten de este paisaje Que con cariño lo estamos grabando para cada uno de ustedes Para toda mi familia Para allá, para la prima Allá, en el Jiuve Seif Nuevemi Fumona Gracias por el cariño y el apoyo de siempre Saludotes, estamos aquí en Ixtapa En el puerto de Siguatanejo Estamos en la bahía de Siguatanejo Gracias Queremos a la bebé a dar la vuelta A la bahía de Ixtapa, Siguatanejo Gracias